Una tuya Michael Ibi Este esok Levin Primera vez a mi No siempre encuentro a recelar Te la torta de ti Si eras Con la cancha Una foto Sentirme Era por revuera Ser que No es tuya ¿Me vale? ¿Me vale? Me decepcionando Me déjir Regreso Y un montón de sueños Dentro de un feliz Un adiós para Ni miedo, mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Por mi pasado, cada vez no va a sentir Para encontrar libertad, dejó de aquí, dejó de aquí Una sola reina y niñas les suena en mi primera vez Amigos que no he vuelto a ser, aunque eran todas en mi Una sola reina y niñas las fotos, el primer amor de huevo Señalitos, se han quedado en todas en mi Una sola reina y niñas les suena en mi primera vez Amigos que no he vuelto a ser, aunque eran todas en mi Una sola reina y niñas las fotos, el primer amor de huevo Señalitos, se han quedado en todas en mi Tu otra garganta, tengo mapas que me llevan tu país El intento de una carta, una historia y muchas ganas de poder vivir Amigos que no he vuelto a ser, aunque eran todas en mi Adiós, se han quedado en todas en mi Esta puesta en mi, niñas les suena en mi primera vez A mí, nos quedo en vuestro decir, aunque eran todas en mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!